En el escenario para ustedes y con ustedes, nuestra artista revelación de 2015, actualmente señora mundial 2015 también, Lucrecia Black. Tú me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la pedías, tú me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía, me mentiste, me pediste que espere por ti donde quedas su oreja. No sabía lo que deseaba, no me iba a faltar el valor cuando quise mi carla, no creía, una amiga de tu hermana triste se ve bien su mirada y me di cuenta que a pesar de que el te ha ido me dejado de amarla. No sabía que yo he sido tu vida la compañía más, que viene corriendo tu carmigo, que ya se va. No sigas hablándome así, yo he visto todo lo que pude, no me pidas más. Me engañaste, me mentiste, me mentiste, me dijiste que conmigo de todo lo que tú me aserías, me volviste, prometiéndome siempre donde se lo que tú podías. Me engañaste, me pediste que esté por ti donde quedas su oreja. Y las noches y los días que vendí para estar un minuto con tiempas bondidas Y las horas que pasé complaciendo las cosas que no me pedías o te olvidas Que yo pude haberme quedado sin ti y sin ella Y que me había todo el resto de carne sin el día Sería mi amiga perdido según la santa Tú sabes que nunca fue así Si quieres buscar un poefable y nos seremos los dos Te callaste, tú me diste, tú vas conmigo de todo que tú más querías Te volaste, promete una decisión de volverlo a ver tu poder Te callaste, me parece que estaré contigo y te quedas con ella Te callaste, tú me diste, me está más de cuenta que se llaman ahora Te callaste, me llamaste conmigo de la casa de toda tu vida Te callaste, me parece que estaré contigo y te quedas con ella Te callaste, me parece que estaré contigo y te quedas con ella Nuestra Lucrecia Black, despidiendo pues el show de esta noche De la siguiente patina Son los que se llaman ahora Son 손� Tú sabes que estaré contigo y te quedas con ella Solo estásチuando, cuando estoy contigo структа, quiero dar $ nothing, no me importa nada Solo tu cariño, solo tus palabras Cuando estoy contigo, se cambia mi vida A un mundo divino, lleno de alegría Cuando estoy contigo, no me importa nada Solo tu cariño, solo tus palabras Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado Hasta que me dejaste, yo voy yo Le doy gracias a la vida, le doy gracias a la amor Por estar contigo, contigo Por haberte encontrado, por haberte conocido Por ser tan feliz contigo, por estar enamorado Porque ahora estás conmigo, porque ahora estoy contigo Yo le doy gracias, le doy gracias, gracias a Dios Le doy gracias a la vida, le doy gracias a la amor Por haber nacido en el mismo sitio, tú y yo Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado Hasta que me dejaste, yo voy yo Le doy gracias a la vida, le doy gracias a la vida Le doy gracias a la vida, le doy gracias a la amor Por estar contigo, contigo Pues no, 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 no Le doy gracias a la vida, le doy gracias a la amor Por haber nacido en el mismo sitio, tú y yo Gracias a la vida, gracias al amor Yo le doy gracias, muchas gracias, muchas gracias a Dios Le doy gracias, muchas gracias, muchas gracias a Dios Le doy gracias, me doy gracias, muchas gracias, muchas gracias a Dios Gracias a Dios Muy bien, Lucrecia, gracias por estar aquí Venga, acompáñame antes de que te despidas ya de todos Te beben siempre en jabones Pero me encantó, como siempre sorprendiéndome Pero muy bonito, muy bonito, muy todo Y como siempre, es parte del momento, de la escenografía De lo que se puede hacer para presentar un gran show como se ve para el público Chicos, los espero la próxima semana Vamos a tener algo, no en escenario, sino en pista de baile Vamos a inaugurar unas tarimas que tenemos ahí Con algo súper hot, de snoros, totales Pero en una pista de baile, la próxima semana, ¿ok? Lucrecia, mil gracias una vez más Que todo te vaya súper bien, de nuevo para ti Para todo tu staff, para todos tus amigos Que súper, súper queriñosos Y los adoro, de verdad Gracias por estar aquí No sé, si quisieras decir algo, último Gracias por su apoyo, chicos Unenando también sus bendiciones Va a ser un hermoso año 2016 Y gracias a todo mi personal que me ha ayudado en maquillaje De la gente con la excelente Muchísimas gracias Un beso a tu familia de Santa Fe Gracias Lucrecia Gracias a tu público Que aplaude como se debe Gracias de todo corazón Bueno chicos, vamos a seguir hoy grabando, gozando Gracias a todos los que me ha ayudado en maquillaje Gracias.